Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las nahuas cuando mueves la cadera A ti se te caen las nahuas cuando mueves la cadera Eres carocha mi negra, no soy carocha Eres cubana mi rorra, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las nahuas cuando mueves la cadera A ti se te caen las nahuas cuando mueves la cadera Eres carocha mi negra, no soy carocha Eres cubana mi rorra, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Sale ¡Sale!